El personal de la Comisaría de la Victoria logró capturar a un sujeto identificado como Robinson Mora Eneke de 26 años de edad en un automóvil de marca Hyundai de placa M4F547. Y es que dentro de esta unidad se encontraba cinco ocupantes quienes de manera sospechosa emprendieron la fuga al notar la presencia policial. Ante este acto se inició la persecución policial. Al llegar a las calles Huáscar y Jan Rakuna en el bosque, el vehículo impactó con un montículo de material de construcción. De la unidad descendieron tres sujetos intentando darse a la fuga. Solo uno fue capturado. Dentro del auto se encontraban dos personas con los rostros descubiertos. Eran trabajadores de una empresa de agua, víctimas de asalto y robo de sus pertenencias. El detenido fue puesto a disposición de la Comisaría de la Victoria para las investigaciones del caso.